Aquí vinimos por primera vez a otro lugar Miren Vamos a entrar y vamos a ver que hay aquí Vamos Aquí es por colores Yo me voy a la porcelana Síguenos en las redes sociales Y miren que lindo Y aquí hablan español otra cosa que me llama la atención Miren que lindo Los reyes magos ahí Yo que buscaba el pesebre ya lo tengo Ah No 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 ¡Suscríbete! 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 Primero le aplico esto Lo compro en el Dollar Tree Y estos tambien En el Dollar Tree Las esponjas no, son del English Town Para estos productos, los suelejos quedan blancos Pasan en el Dollar Tree Luego este producto tambien lo compre en Dollar Tree Y es muy bueno Y es anti desengrasante Pues ahora voy a limpiar el piso con eso Para que no quede con grasa Todos los productos que ustedes ven aquí Son de Dollar Tree Las esponjas El anti desengrasante El bleach Blanqueador Esto, que es muy bueno tambien El cloro También es Dollar Tree Y es sabor a limon Y tambien tengo el MAPO Que es de Dollar Tree Con el palo Que nos dura 3 semanas Para que vean Y es muy bueno Todos los productos De Dollar Tree son buenos Aquí mismo voy a terminar de grupear el piso Ya le pude sacar toda la grasa Que tienen ahí En un día no tienen dinero Por X razón Se van a Dollar Tree Y compren eso Estoy usando este polvo de Dollar Tree Ahora Miren las esponjas de Dollar Tree Que yo la tengo un poco gastada Y vean como quita Diablo señorita Música No se si observan El antes Si pueden comparar el antes Y el después De como es De la cocina Quedo bien limpiecita Con estos productos De los baratos nomas Un dólar cada uno Un dólar tres Ahora que la economía Esta un poco Floja Ese producto Lo consiguen más barato En Dollar Tree Si alguno algún día Quiere probar Yo les estoy dando la recomendación Esto es para mis seguidores De Estados Unidos nomas Porque En otros países Yo no se si habrá esos Esos productos Pero Si los hay Se los recomiendo también Diablo señorita Música Aquí amigos Grabando desde mi azotea Ahí miren lo que hay allí No se si lo pueden ver No se si lo pueden ver Música 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 No se como acercarme Música Pero ahí esta el mapache El nido del mapache El nido del mapache Esta ahí Y esta el mapache Somado ahí Pero Casi no se ve Porque La casa es un poco vieja Y aquí Chequeando mis plantas A ver Porque ha llovido Mucho, mucho, mucho Bastante Y he visto Y he visto que Ha crecido un poco Un poco Un poco El orégano Estoy un poco distraído ¿Sabe por qué? Porque a veces Los mapaches cruzan por ahí Y si cruzan Les grabo Para que lo vean Ah Pero no Parece que se salió ahí Y había un halcón también ahí Pero Está muy lejos Para grabarle No se ve bien Pues aquí está mi azotea Aquí creció Todas las plantas crecieron Tengo que tener cuidado Porque hoy andaba la ardilla ahí Y tengo miedo De que la ardilla Entre aquí Me haga un Un despapallo Ahora ¿Qué pasó con el mapache? ¿No se vio más? No se No se ve más Con el mapache Se había asomado Pero ahora No lo vio más Está haciendo de noche Ya Y yo así En la azotea Oh Hoy solo les grabé Un poquito limpiando Porque me sentía Bastante mal Me inflamé Bastante mal Creo que Yo creo que Me embutí ayer Y Y Y pagué el precio Hoy Porque ayer Comí un poco de arroz Con jugo de carne Y eso creo que Me hizo mal Bueno Voy a estar esperando A ver Melodeando los mapaches A ver si Si se ven Para mostrarles Si acaso no se ven Me voy Para adentro Y aquí Para mostrarles Cómo está Mi barrio Hoy Miren Un viernes por la noche Ya los universos Están abiertos Hoy 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 el noticiero y dicen que van a sacar todas las restricciones, solo en los restaurantes el que quiera va a poder llevar cubrebocas, el que no quiera no, no sé, no sé cómo estén en sus países las restricciones del virus, pero aquí como que se están empezando a relajar, como que están dejándole la decisión a las personas, si usan el cubrebocas, si no lo usan, bueno el mapacho yo creo que se asustó y no va a salir, o si va a salir, va a salir más tarde, porque no lo veo, aquí la casa de mi vecino, no lo veo, no lo veo por ningún lado, yo buscando el mapacho, a veces se ocultan en la parra de mi vecina, y están ahí, solísimos, pero no se ve por ningún lado, el animalito yo creo que se asustó, se asustó de ver a Eli Work grabándolo, bueno voy a tener varios días, todavía no nos vamos a ir de aquí, no nos vamos a mudar todavía, hasta que no consigamos una casa adecuada para nosotros, así que voy a tener este mes para ver si les puedo grabar el mapacho y si lo conocen, bueno mi vecina ya la conoce, falta que ustedes lo conozcan, bueno no, me voy despidiendo del blog por el día de hoy, y espero que hayan tenido un lindo día chau chau chau